El gobernador Miguel Barro Posa Huerta dice que la Secretaría de Movilidad y Transporte es un monstruo. Yo diría que es una hidra, porque por más cabezas que corta Elsa Bracamonte, le siguen saliendo más y más actos de corrupción. Todos pensábamos que el tema se acabaría con la salida y detención de Guillermo Arechiga, pero pues al parecer hay infinidad de actos de corrupción e impunidad al interior de la Secretaría. Y por más que Elsa Bracamonte se esfuerza todos los días en hacer una limpia total de esta dependencia, pues salen más cosas a relucir al público. En esta ocasión le tocó a Fernando Loranca, quien pensó que podía igual empezar a robar sin que nadie se diera cuenta, pero tardó más a empezar con estas prácticas que en lo que se dio cuenta Elsa Bracamonte. Él fue el artífice de los operativos en el municipio de Libres del pasado 3 de marzo, cuando se salieron de control y quemaron dos unidades de la dependencia. Fernando Loranca se había puesto de acuerdo con el concesionario del transporte público en la comunidad de Morelos para asustar a la gente e incitar a que se manifestaran para que no les quitaran el transporte, que por cierto, operaba con muchas irregularidades. El caso es que Fernando Loranca cobró dinero para que permitiera que este transporte siguiera vigente y siguiera transitando por su ruta habitual. Y así como Fernando Loranca, todavía hay bastantes funcionarios que ya traen la mira Elsa Bracamonte. ¡Gracias! ¡Gracias!